Muchachita Florinica Flor de cactus, ilusión de amores Flor de cactus, ilusión de amores Cuando aquí están sus cabellos Me trocando las frutas de amor Cuando aquí están sus cabellos Me trocando las frutas de amor Son buen retazos que van flameando dentro de mi pecho Son buen retazos que van flameando dentro de mi pecho Flor de cactus, ilusión de amores Flor de cactus, ilusión de amores Música Muchachita Flor de cactus Pedacito de mi corazón Muchachita Flor de cactus Pedacito de mi corazón Tú vas tejiendo más El romance de nuestro cariño Tú vas tejiendo más El romance de nuestro cariño Flor de cactus, ilusión de amores Flor de cactus, ilusión de amores Música Uno, tierra civil y taní Vierta de hermosas choritas Uno, tierra civil y taní Vierta de hermosas choritas Tú cancha dan iguas, zapatas, choritas Son testigos de aquel ayer Son testigos de aquel ayer Ay, Cholita, son testigos de aquel ayer Ay, Cholita, son testigos de aquel ayer Son tus calles pandilleras Testigos de un amanecer Son tus calles pandilleras Testigos de un amanecer Donde bailamos alegres, vidita Nuestro guayno pandillero Donde bailamos alegres, vidita Nuestro guayno pandillero Ay, Cholita, nuestro guayno pandillero Ay, Cholita, nuestro guayno pandillero Música Te voy a mandar una carta En alas de una paloma Te voy a mandar una carta En alas de una paloma Escrito con letras de oro Yo rito con la sangre de mis venas Escrito con letras de oro Yo rito con la sangre de mis venas Ay, Cholita, con la sangre de mis venas Ay, Cholita, con la sangre de mis venas Música 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 Donde el indio toca su quena, donde el indio llora su pena, yo canto esta canción a la noble tierra, y al valor de mi guante se bromita pasa, y a la tierra de los cuneños, y a la tierra de los cuneños. Por tu gracia y tus encantos, eres la flor de los andes, orgullo de los pollabinos, por tu gracia y tus encantos, eres la flor de los andes, orgullo de los pollabinos, por tu gracia y tus encantos, eres la flor de los andes, orgullo de los pollabinos, me pertenece, y si no me quieres, ¿qué voy a hacer si mi destino es el quererte? Poquito a poco me has de querer, porque tu amor me pertenece, y si no me quieres, ¿qué voy a hacer si mi destino es el quererte? Poquito a poco me has de querer, porque tu amor me pertenece, Poquito a poco me has de querer, porque tu amor me pertenece, Poantalete. Esos versos que te dedico, solo expresión, de mi sentir, del cariño que te profesor, espero que me corresponda, y amorosa palomita. Esos versos que te dedico, solo expresión de mi sentir Del cariño que te profeso, espero que me correspondas Ay amorosa palomita, humes nevados, un cielo azul Y en tu mirada se refleja, y tu boquita color carmín Que se hace negar la cantuta, humes nevados, un cielo azul Y en tu mirada se refleja, y tu boquita color carmín Que se hace negar la cantuta Que se hace negar la cantuta, humes nevados, un cielo azul Que se hace negar la cantuta, humes nevados, un cielo azul Que se hace negar la cantuta, humes nevados, un cielo azul azul Que se hace negar la cantuta, humes nevados, un cielo azul 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 emblema de la cantuta, humes nevados, un cielo azul 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Orgullo de nuestra hermosa tierra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!